Y un día en Arequipa con la PAN Perrajes a través de una autopista, tipo la que hay en Lima, de caminete a Lima, autopista, y Arequipa está aquí. Con lo que pasó en Puno, nosotros anteriormente vivimos momentos también penosos con lo que pasó en Islay. Aquí en Arequipa somos testigos también de momentos tristes, no a la minería rajatabla, yo creo que se está cometiendo un gravísimo arroje. Igual lo decimos para todos nuestros compatriotas en todas las regiones del país. En un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada, es de acuerdo a la ley. Y de ahí, con las instituciones responsables que tienen el mandato por el voto, y la legitimidad y representatividad de los intereses del pueblo, son nuestras autoridades las que la autoridad local, la autoridad regional y la del gobierno central, en sus respectivas instancias, deben discutir con los grupos en conflicto y encontrar una solución que sea reconociendo la parte justa de cada quien, pero sobre todo anteponiendo los intereses particulares al interés del bien común. Y el bien común de los peruanos, de las comunidades locales y regionales, deben primar sobre las codicias de unos o sobre las maniobras políticas, protagonismos personales o manipulaciones de otros intereses que asusan a la gente a usar la violencia. Entonces, en la civilización es la autoridad legítima al paro de la ley con el interés común, o en la barbarie, que es la ley de la violencia y del apetito más torpe. Para evitar los conflictos, ¿las empresas mineras deben acercarse a la comunidad? Tienen que hacer un contrato con la localidad, con la región, con el país y el gobierno central, para ver la tecnología que usan, que pruebe que tiene que ser compatible con el buen uso de los recursos naturales, que no impacte al ambiente, que los contratos laborales se ajusten a un programa, a la ley laboral, y que las utilidades y los impuestos y el canon y las regalías sean justos y que esa plata redunde en mejor calidad de los servicios, en mejor centros poblados de las comunidades próximas. Y que a su vez sirva por un fondo de financiamiento, una corporación de desarrollo local y regional, para financiar el relanzamiento de las actividades productivas sostenibles en el tiempo, como es las cadenas agroindustriales, el turismo o la industria textil, u otras actividades como la joyería, y por supuesto levantar la calidad de los profesores, de las escuelas y de los métodos educativos. Que eso es la construcción de los peruanos. Si la minería puede transformarse después en altísima calidad cultural, profesional, técnica de los peruanos, eso le da sostenibilidad a la sociedad peruana y una necesidad importante de una minería responsable técnicamente, económicamente, financieramente y socialmente. ¿Ha sido adecuada la decisión de que la población debe deprimar en relación a que si entra la minería o no en una región, por ejemplo? Bueno, vamos, el caso de Puno, si se decide no a la minería Puno, entonces tendría que eliminarse las otras mineras formales y los 30.000 trabajadores y los empresarios, que algunos veo que son congresistas de Ananea y de San Antonio de Poto, que son empresarios mineros, pero que son los mayores depredadores y que han ocasionado enfermedades en la población de la cuenca de Ramis y que están hace 50 años impugnemente, han pasado gobiernos militares, civiles, hasta el último, donde, oh sorpresa, no han visto contaminación en el río Ramis y me imagino que las personas hastiadas de la indiferencia y del engaño sistemático en estas décadas hasta que explotan. Entonces, en nuestro país tenemos que reconstruir el imperio de la ley y la efectividad del gobernante en hacerlas aplicar. ¿Cuánto está perdiendo el Perú por estos conflictos mineros? No le puedo decir, pero lo que sí es importante es que está en cartera 42.000 millones de dólares en 11 megaproyectos y eso también va relacionado con el uso de la energía y eso implica más proyectos energéticos y, por supuesto, son más importantes. Para mejorar la calidad de vida y los sueldos de los profesores y de los médicos, servicios de calidad fundamental en nuestro país, para financiar eso se necesitan recursos y el gran recurso que tiene nuestro país es estos 11 megaproyectos que tienen que ser llevados a cabo, pero bajo un contrato social que refleje y se traduzca en desarrollos locales y regionales.